De caracol Solo faltan 15 segundos Faltan 10 segundos Aquí tengo el otro Es la Sofía No alcanza No alcanza Y me maté a los dos que estaban entrando Me maté a la Sofía Me maté a los dos que estaban entrando Cuando uno de esos tenía el sec No